21 de junio es la fecha que escogió Reino Unido para levantar todas las restricciones y comenzar su nueva normalidad. Reabriremos todo, incluidos los clubes nocturnos, y permitiremos grandes eventos. El acelerado programa de vacunación es la clave. Con más de 17 millones de vacunados, al menos con la primera dosis, el gobierno de Boris Johnson iniciará una lenta desescalada a partir del 8 de marzo, que constará de cuatro etapas. Ese 8 de marzo reabrirán escuelas y universidades. Estoy emocionada, pero también preocupada. Los centros comerciales lo harán a partir del 12 de abril. Los restaurantes también, pero solo para atender en el exterior. Y a partir del 17 de mayo, abrirán los estadios con 10.000 aficionados como máximo, y se permitirán los viajes internacionales. Eso sí, Johnson ha sido enfático en que todo está sujeto a las cifras, y que si bien las vacunas funcionan, no existe una ruta a un Reino Unido con cero COVID. Las vacunas reducen el peligro de COVID, salvan vidas, pero ninguna vacuna contra ninguna enfermedad ha sido 100% efectiva. Mientras el primer ministro anunciaba su plan, un nuevo estudio demuestra que el fármaco de Pfizer reduce hasta en un 85% el riesgo de hospitalización, cuatro semanas después de la primera dosis, y el de AstraZeneca hasta en un 94%. En las últimas semanas, el virus ha retrocedido hasta llegar a los 178 muertos y 10.000 contagios en las últimas 24 horas.